Música Nació en Checa, Guadalajara, en 1795, en una familia de alta alcurnia, pero sumida en la más extremada pobreza. Realizó estudios de Derecho y durante el trienio liberal desempeñó la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Fue uno de los abogados más acreditados de la ciudad y compaginó sus tareas en el claustro y en el bufete con una trepidante actividad pública durante la regencia de María Cristina, siendo diputado por Valladolid. Contribuyó al arraigo de la milicia nacional, de la que llegó a ser capitán de caballería. Formó parte del gobierno de Evaristo Pérez de Castro entre los años 1838 y 1840. La regencia de Espartero la pasó en el exilio en Portugal, perseguido por la defensa de sus ideales políticos. Con la vuelta de los moderados participó en los gobiernos de Miraflores de 1846 y de Narváez de 1847 a 1849, siempre en el Ministerio de Gracia y Justicia. Fue un hombre real a Narváez hasta el final de su vida y llegó a ocupar, aunque tan solo por mes y medio, la presidencia del Consejo de Ministros en 1864. Fue un político honrado y buen gestor. También destacó en su actividad intelectual, pero sobre todo en los estudios jurídicos. Murió en 1873 a los 78 años.